¡Qué buena Martín! ¡Qué bien! Próximo a cumplir 7 años y participando con tenistas de la categoría sub 8, el niño barranqueño Martín Parada logró el título en el torneo nacional de tenis que se cumplió en Medellín. Me tocó hacer 5 partidos y llegar a la final y la gané y gané esto por no perder ningún partido. Con raquetazos firmes y con un trabajo imparable, Parada fue avanzando y llegando al gran objetivo la final. Desde muy pequeño se ha dedicado a este deporte que hoy agradece a sus padres, a los cuales le dedica este triunfo conseguido en Medellín. Agradezco a los Cais por recoger las bolas y hacer su servicio. Mi mami y mi papi me felicitaron porque quedé campeón. Martín Parada se prepara bajo la orientación del profesor Oscar Villamizar. Bueno, esta es una victoria muy importante para nuestro club Miramar y para Barranca Bermeja, que es de los torneos importantísimos que están haciendo Festival Nacional Tenis Valores UTR, con un toque internacional. Estos torneos son avaluados por la Federación Colombiana y por la Federación Internacional. Entonces, para nosotros es un logro importante, ya que venimos trabajando, iniciamos a trabajar a finales de febrero y estamos dando un paso importante y ratificando que somos potencia en la parte infantil, como lo hicimos en el 2019. Ahora Martín seguirá preparándose para esperar de nuevo una oportunidad de representar de la mejor manera a Barranca Bermeja y dejar los colores del amarillo y negro en alto. Gracias. Gracias. Gracias.